Ella se fue, no dejó una llamada Ni siquiera me dio un beso en la cara ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo empiezo de nuevo? Empiezo de cero con un nuevo cuero Pensando en el trap, pensando en dinero Corte de pelo, diamante en los dedos Me compré en mi casa, tengo estudio nuevo Bolín Carmelo, pinto Donatello Código Da Vinci, no muestro el secreto Tien bolsas de hielo para mi joyero Piedras que brillan, estrellas del cielo Fumo una seca y pido un deseo 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 Baila, que la vida es larga Las heridas sanas, no te hagas drama Ella se fue, no dejó una llamada Ni siquiera me dio un beso en la cara ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo empiezo de nuevo? Empiezo de cero con un nuevo cuero Pensando en el trap, pensando en dinero Corte de pelo, diamante en los dedos Me compré en mi casa, tengo estudio nuevo Bolín Carmelo, pinto Donatello Codigo Da Vinci, no muestro el secreto Tien bolsas de hielo para mi joyero Piedras que brillan, estrellas del cielo Fumo una seca y pido un deseo 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 Baila, que la vida es larga La herida sana, no te haga drama Caiga, antes de que me caiga Ella me levanta, es una santa, santa Fumo una seca y pido un deseo Vampiros me copian real quick Dicen que es parte del business Batman, Batman, Batman Justicia fuera de las leyes No hay enemigo que interese Si vas o murió, geléje Batman, Batman, Batman El señor pecado entre los vivos La city no me da un respiro Fumándome la body widow Batman, Batman, Batman En busca de la acertijo Llama en casa de emergencia 420 es el prefijo Batman, Batman, Batman Gótica vive despierta Los Federicos no me encuentran En mi guarida secreta Batman, Batman, Batman El negro volvió a ser tendencia Pagar violencia con violencia La calle me dio su experiencia Crecí rodeado de murciélagos Fake pedía aunque muriéramos Me vería pegado si pudiera voz Haría otra vida si tuviera dos Baby, I'm a super hero La vida tiene sus hitos Baby, I'm a super hero Yeah, yeah, yeah Batman, Batman, Batman Líder de venta de DC Superman, viva mi sombra Tengo a Larsen Kiss en crisis Sin Betty Chica ni Alfred Voy a por la liga de los grandes Por el sponsor de Supreme XXL Freshman Seifert Batman, Batman, Batman Yo voy sin el niño Robin Con el M5 el hijo rolling Vivo una vida de cómics El caballero de la noche Fumo mucho, escucho tori Estoy ahorrado para el port Capsular el body móvil Batman, Batman, Batman No piso etiqueta like Wayne Quiero ese polo Loren Quiero Gucci la Lorena Batman, Batman, Batman El ojo que todo lo ve Tengan cuidado con el batarán Placa de acero en vez dejo del chin Batman, Batman, Batman Gótica vive despierta Los Federicos no me encuentran En mi guarida secreta Batman, Batman, Batman El negro vuelve a ser tendencia Pagar violencia con violencia La calle me dio esa experiencia Batman, Batman, Batman Enseño el pecado entre los virus La city no me da un respiro Fumándome la body weedle Batman, Batman, Batman En busca de dar el acertijo Llama en caso de emergencia 420 es el profijo Me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen Yeah Me queda bien Me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen Me queda bien Yeah 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 Mami, dale agárrame en la mano Sentir el calor de como todos nos miran Que si al menos vos estás a mi lado Se me hace más fácil Afro de esa vida Estos blancos ahora quieren matarnos Porque nos doleran vernos tan arriba Yo froteando, contando lo que vivo Sin tener que ponerme a dar mentiras Hey Yeah Y ahora vivo en la mansión A poca cuadra mi avenida Casi que la veo desde el balco Mientras estoy quemando porquería Que quien me creo que soy El mejor al menos en estos días Cada liga tiene su Jordania Es obvio que yo soy el de la mía Yo no tengo seriedad Niño Lombardo, simpatía Liga Italia, serie A Niño Cardi, buena vida Que como me van a bajar Se que yo soy yo no hacia arriba Que como me van a bajar Si soy dueño de la liga Fuck your feelings, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar, tomo patillas como un rockstar Fuck your feelings, I'm a rockstar, yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar, tomo patillas como un rockstar Rockstar, baby I'm a rockstar Baby I'm a rockstar, yeah, yeah I'm a rockstar, yeah, yeah, yeah Brrrrrra, game, damn, let's get it, woo, woo Money, money, damn, yeah Bullet, bullet, bro, bro Nao en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco Tamo en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidao que pega como un coto, cuidao que pega como un coto Tengo una mano vacía, si hay una alcancía, digan dónde que lo exploto Pa' la policía, me siguen las sillas, si me estoy escuchando que lo moto Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se lo anoto Cuidao que pega como un coto, cuidao que pega como un coto Mi music pega como un coto, como Molly poderosa Endemoniado estoy que floto, como si tomé la rosa Tu hater a control remoto, hablan mucho y hacen poco Para mí no son gran cosa, si me tiran no lo no 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 Siempre cara para foto, nunca se bien lo que pasa Este tumbado que me pesa, la locura no se pasa La ansiedad tanto me estresa, que desde ahora vivo en casa Con GTA como piloto, cuidao que pega como un coto Soy de los pibes del fondo, de los adictos al quilombo Mejor no ronquen con mis combos, que son dos locos y no me opongo No me nombres, no los nombro, con mis hombres a los hombros Se van al sobre, yo no sobro, de pobres ricos como Rondo Ya me conocen como el monstruo, mis flores cagas con mis rostros Soy Jesús o soy apóstol, los siete blogs o soy de botón La semillita no es de Rostoy, vos dale fuego que es popcorn Con los dorados, puro porno, no estoy drogado, estoy al horno Y lo que dicen de mi no me importa naaaaat Y lo que dicen de mi me tiene sin cuidao, oh, 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 oh Me pongo en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la florería y tengo una maría que es una flor del otro loco Cuidao que pega como coto, coto, cuidao que pega como coto, coto Tengo la mano vacía, si hay una casilla, digan donde que le exploto Fa la policía, me siguen la silla, si me está escuchando que lo mosto Quieren Messi, si da la risa, la busca, díganme cuando que se lo noto Cuidao que pega como coto, cuidao que pega como coto Pide la escena que la fracture, que estés pegado, sé que más facture Pa' que criticar mejor, más mature, la mente en ganar como Shasha Ture Le siento, sé que este es más locure, quise cambiar pero más no pude Yo preocupo por mi autotune, yo por la pena doy tanto al lunes Mamá se lo pide que ya no fume, no sirve de la que más no jure Ser cosa que el tipo atrás no pude, tuje disparo que ahora duden Soy el niño el año, moro chachinado, llevo el doble caño, flow por Arizado Que onda con tu clica, tienen abogado, llámalo a burlando que yo estoy burlado Coro en una botella con el primer pago en el segundo, zapa en el tercero gramo Con el cuarto el kilo, vende lo que hablamos, con un poco estilo acá todos lo logramos Lo tengo afuera con el perro atado, esperan a que calle pa' meter un bocado Y no es que no lo escucho por ser malcriado, es que acá todos mienten y soy desconfiado Que me mame el bicho, estoy malandrizado, el bando de Venezuela está para mi lado Con estudios pago, si no estoy becado, no llevo una cruz pero vivo cruzado Dao en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco Tamo en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidao que pega como coto, cuidao que pega como coto Tengo la mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que la exploto Fa' la policía, me siguen las ideas y me estoy escuchando jalomoto Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuando que se la noto Cuidao que pega como coto, cuidao que pega como coto Hey, yeah Oh, oh She don't give a fuck, oh She don't give a fuck, oh Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor What's up lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck Soy un shonky loco por su coca, aprovecha mis horas que son poca Cuando pasemos esa puerta mi loca te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca Quiero la reina en un cuatro de copas Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Girl queremos ya salir el beat Ni heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Girl queremos Ni heroína en este lío Te digo que esta pena que siento solo me la pueden sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo en tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla me 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 besa después no me habla Noche de seis o días sin palabras ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla me 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 besa después no me habla Noche de seis o días sin palabras ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte te diga todo lo que siento Baby no quiero frenarte ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo baby juro que no miento Y si quieres dímelo, diabla solo dímelo Sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata los de los dos Y si quieres dímelo, diabla solo dímelo Sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata los de los dos ¿qué si quieres? Jam se nos pregunta la mamá y no dale me alcanza el Murphy Absincom Fed세 en ho ce po Bane G Baby, yo solo estoy de paso, avanzo despacio Rolling paper, rolling paper Rolls like a piece of hater, party, party glass Por mis 20 por mí que te mientas ya no estás Ya no quiero, ya no puedo, baby, dame gas Contigo hay paz, no veo dónde estás Eh, eh, colores en mi vaso Eh, eh, ya no puedo responder Eh, eh, aunque quiera que vivamos juntos el amanecer Eh, eh, eh Rock like a piece of hater, 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 rock like Esa mierda en el cdc de santo y santo Haciendo el amor de crítico y usándolo en mi letra porque me haces mejor Watch out Me dijo que esas putas eran el diablo y yo ya perdí el construct Yo no quiero tu love Pero ese culo es del boss Why not? You know To el bólico con chandor Why not? You know No, no, ni coco Ya no Ya no Ya no voy a dejar que me mientan las caras y después vengas y me pidas perdón No voy a llamar a las 6 la mañana culpado y zapasilla con el alcohol Ya no estamos pa' ir de vuelta esa mierda no se adicta a santo y santo Haciendo el amor de crítico y usándolo en mi letra porque me haces mejor RUG LIKE US POR ROCK LASCOS POR, ROCK LASCOS POR, YEEE ROCK LASCOS POR, ROCK LASCOS POR, YEEE EY, 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 EY CHECK Quiero un Felipe pa' terre, Role Cartier, pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente mi ne, mi plato en mi ex, ya no para el Lola No me gustaron sus reiles y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un show de na' y puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, shout-out para ne'o Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, ustedes donde están no los veo Me puse la Gucci con un show de na' y puse cadenas Estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, shout-out para ne'o Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, ustedes donde están no los veo Nightlught, spotlight, secuencias que van a mil Falta calma, por eso tomé otra Grace Como dormir ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa' Madrid Y mientras fumo le pido a la luna volver a verte Y yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me va a atrapar en toda muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted está donde está, no lo veo Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego Estoy que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Estoy que... Goteo Quiero un Felipe Patek Role Cartier, pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Diffico otra vez, subo como el dólar Vivo en pendiente, miné Mi plata, mi ex, shout out para el Lola No me gustaron sus reglas y fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted está donde está, no lo veo Estoy que no lo creo, transpiro Lloro por los dedos Estoy que no lo creo, el humo me deja ciego Estoy que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Estoy que... Ay... Goteo Y cuando enroca el sol Me miré explotado de amor, lujuria y pasión Se perdió en aquel don que le conté algún día Quiere formar dinastía, perderse en mi vida Y su carita de ángel, que me trae mal No hay contraste, sellando su aura hasta ahogarme Repite, no quiero insinuarte Solo quiero dar calor No quiere sentir rencor Cuando la noche caigan los dos Que va revuelo por mi corazón, baby Shorty, shorty, shorty 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 Shorty, eh No miré a mi shorty No No tocca a mi shorty No Es porque ese es mi shorty No Por acá no vale el soli En la cintura una fori Ella cuenta mi money Ella cuenta mi money Cuenta mi money Lo mueve la money Super Sangre, Super Sonic Wow Es mi niña Loli De mí no se olvidó Yo lo tengo en for-in-love Y todos esos roperos están mirándote Tantas rechas encima, mami, no what I'm saying Se conectan las miradas, hacemos triple X Que me sigue directo para el MD Ella como Comodoro y todo Tex-Mex Y me dicen tu cor que flex Parejo el profesor X Le controle la mente a tu ex Y ahora es mi shorty Shorty, 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 shorty Shorty, shorty, shorty No tocca a mi shorty Shorty, shorty, shorty Es porque ese es mi shorty Shorty, 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 shorty No miré a mi shorty Shorty, 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 shorty Shorty, 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 shorty Vine de otro planeta Ya, ya Vine de otro planeta, bajé de la nave Mis botas con Dios venían Mi diseñador dijo cuero de boa Y firmamos los dos como yo quería Traba esforzo en el 666 Sony Las mismas canciones todos los días El playlist que llama siempre a la ascensión Tiene un pacto de amor de versiones mías Cala de amor pero no del real Me quedan defectos por corregir Traje el sabor que otros no tenía Pide a picar la simpotes y mi picador 0800 Y la leche del bebé por el beat Llamo a mi capa y repon el beat Oniria shot en mi casa me espera otro After The Loba Recording Ahora tengo un juego pa' de sabana manchado de tanto sudor de diabla Tras la cámara Bala y barón pa' la magia, tengo un rasgo que pasión Contambia, moda con Kelly Cocción, con tres horas de show y ovación pa' la caga Si más romántico, más atrapa en Expo Recobrando el sabor que la suerte Trapa en Expo Cardenation Cara de diablo Trapa en Expo Trapa en Expo Corriendo los Shops Vivo los indianos Vivo en la vida Y cuando se andan Me despierto 19 pm en los mensajes mes Shope en los whatsapp La mitad dicen que grab El resto son los vientos que me quieren contra el cap Y no es para el grado pasa que vivo el malito sueño americano Lo mejor de esto que lo vivo con mis hermanos Tamo haciendo plata fin por casa como andamos Ey shorty, déjese el bobolón Que lo que gano en su vida me salió este pantalón El mapa regalado pero caro en mi flow Gasto en hora con mi brodo lo que gano en un show So, can I see con Kelly Cush Ah, ahora sí junto a mi flush Ma, what I mean que lleno en tus Yeah, one again is not good What li 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 money Real money, real money Som artistes para ser reproductores La evolución de todas las décadas ante el dior Li 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 money Real money, real money Som artistes para ser reproductores La evolución de todas las décadas ante el dior Trapa en Expo Cardenation Cara de diablo Mi droga mi flow Trapa en Expo Don't be in the show Cara de diablo Deseándolo mi dior MADD 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 Ya te digo que era lo mejor Es que eso fue Cachalísimo Hey, baby Mundo de abrazado tocando Toda la gente me habla de una tembra Baila gira como play play Como play play Como bebe Salida de un video de MTV MDD Mundo de abro MDD En mi labio Si ¿Cuántos gastamos? No sé Más de dos millones en droga, viajes en hotel Aviones, estadías en lugares que ni cedre Yo por noche con mis coches y nunca choqué Cheque, cheque, cheque Con la cheque que compré Vos no estuviste, nunca viste que firmé Vuelvo para el barrio, no se la puede creer Con tarjeta y pasaporte, tatuado en el carnet Tengo cuentas y problemas, pero a mí no lo resuelvo Tengo sueños que no cumplo, pero al menos ahora duermo Una chica que me odia, pero a mí no, no la quiero Tengo en mi cuenta de bajo, ya me conocen Cajero Y ya no hay de dos Jumping a mi como Crazy Frog Dropping y cappethi this boy Dropping y cappethi this boy Trapa me phone Candene Yショ Cara de Diablo Mi muro y yo Trapa me phone Printiendo los shows Crude de diablo Simple en la vidiose Trapa me phone Trapa me phone Trapa me phone Cuida del diablo Mi voz y mi voz orge Trapa me phone Que tú quieres que no hable de joda, dinero y mujeres Y eso piensa todo de lunes a jueves Que llega el fin de paz hacia el placere Desde el pibe barrio hasta el que va en Mercedes Que tú quieres que no hable de droga, model de otro level Si al final de todo es lo que todos quieren Solo le molesta que ellos no lo tienen What do you want? Dímelo I want your body baby dámelo Un poco de gold, limón Cuba Libre si been on the run Got it all, frizz bro Mimo en Baudo, mismo estilo All this beer I make me feel lo You better make the body real o real o real o real o real o Ey, me conocen porque siempre estoy en modo diablo Ma, con la nota encima o clock yo trato rotando Ma, los ojos revueltos sé que estos no están mirando Ma, pero no miran mi puta cuando estoy hablando Hola, ya pidió rodeo, ma y me sobra el tango Ey, si nos ven sonriendo van a visitarnos Hola, atete los locos los que están gozando Si cooperan poco va a salir rezando Mi mamá me dijo que no sea como esos blancos Y ahora voy a tener más de un millón en el banco Mi mamá me dijo, dijo, dijo Mi mamá me dijo, 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 dijo Mi mamá me dijo, 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 dijo Yeah, yeah, uh, uh, yeah, yeah, uh, uh, Lola Yeah, yeah, M5, mami Si ve como lo mueve, si ve como lo mueve, si ve como lo mueve Esa chica causa más pelea que la droga Ella se arma los tragos y también se la enrola Mejor tengan cuidado, que se cuida sola Me tiene hipnotizado, la estoy viendo hace una hora Y creo que hace media quiero que sea mi señora Estaba por los verdes buscando la weed y el dólar Y ahora ando perdido por culpa de esa tal Lola, 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 Lola El blanco te queda también Lola, 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 Lola Me tiene entre la espada y la pared Lola, 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 Lola Besarte de la cabeza a los pies Lola, 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 Lola Su boca podría calmar toda mi sed Aunque lo niegue ya me tiene mal Es un pecado el que estoy condenado Perdí su suelo como un pescao Caí en sus trapas ya no hay vuelta atrás Aunque lo niegue ya me tiene mal Es un pecado el que estoy condenado Mordí su suelo como un pescao Caí en sus trapas ya no hay vuelta atrás Ya que caí en tu magia y esto es irreal Podría parar el tiempo o volverlo atrás Porque si es con vos solo quiero más Te tengo una gana pa' diez vidas más Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis boys están high Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night De tanta joda ahora vivo de gira Cordobesa, pampeana, santafesina No soy del huesco si me siento nigga Cada vez que llego a la costa marina No sé a dónde voy estoy cambiando el clima Lo que usted me diaba ni se lo imagina El gordo guapo va a matar la liga El icono mundial que es hijo de Argentina Entro al boliche con agua pegado Y veo como nos miran todas esas reaches Par de botellas y culos de estrellas Y chulos de pecas y nudos Voy a por ella, por ella no nudo Voy a por ella, por ella no nudo Si la tocan lo mato, lo juro Si la tocan lo mato, lo juro Ready estamos bro Ready for the night Come on baby go Everyday so high Litros de alcohol Money on my mind Arriba del sol No pienso bajar Ella es mi negra En la lista de la primera Bien Ella es mi Cristina Aguilera Fren Pase lo que pase me espera Ella me espera Ella es mi negra En la lista de la primera Bien Ella es mi Cristina Aguilera Fren Pase lo que pase me espera Ella me espera La miro a los ojos mujer Mira a todos lados no sabe qué hacer Yo lo llevo rojo para observar bien Buena delantera le aprieta el sostén Mueve su cadera me va a enloquecer Le agarro ese culo le rozo la piel Quiero su saliva me muero de sed Sabe que esa niña me la hace muy bien Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices están drunk Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices están drunk Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night Me acerca su boca Y todo cambio Sheba besó su lengua Y nos conectó Mis manos y tus manos Están bailando rock Nuestros cuerpos pegados Cerca de la explosión Eso es lo que quiero yo Vivir arriba Fumando un mono en sobro Chilin maniga Respirando de tu olor Living de gira Haciéndote el amor Sintiendo vida Eso es lo que quiero yo Vivir arriba Fumando un mono en sobro Chilin maniga Respirando de tu olor Living de gira Haciéndote el amor Sintiendo vida Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices están drunk Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices están drunk Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night Tony Tocchi Tata no me niegue no sea mala Tengo tu lugar esperando mi cama Acá muchas cositas que se graban Un videíto como ananara Si me decís que no se te cae la cara Si tu cuerpo lo pide te morí de gana Porque todo eso boludo no te causa nada Volve corriendo bebé a mi cama Vuelo tu chanel Te apego en la almohada No soy como el que habla y no hace nada Si esta noche en mi cama tus piernas temblaban Enredadas entre esas panas mojadas Como se lo hago Como se lo hago no se lo hace nadie Nos movemos tan lento que se corte el aire Somos dos bandidos que juegan sin aire Soy dueña de los míos La dejo que baile Y después del baile yo te llevo beba Llevo marihuana y patisita nueva Mame la que hay otra no nos queda Con vos gasto toda mi billetera Con vos gasto toda mi vida entera Con vos gasto todo lo que me queda Con vos gasto hasta lo que no tengo Después de todo al final no se arregla Caia en la habitación Que nube en mi habitación Con vos gasto toda mi vida Toda mi plata Toda mi droga Soy mi rehabilitación Que nube en mi habitación Como rompo la alcancía Pido un préstamo de Dios Si gata no me niegue que no sea mala Tengo tu lugar esperando mi cama Hagamos acusita que se graba Un videito como guanganara Si me decís que no se te cae la cara Si tu cuerpo lo pide, te morí de gana Porque todos esos boludos no te causan nada Volvés corriendo, bebé, a mi cama En la habitación, desnuda mi habitación Convoca toda mi vida, con mis platas, con mis drogas Son mi rehabilitación, desnuda mi habitación Con borrón por la alcancía, pido un rétamo de Dios Tu que dice yo Ya sabes cómo soy, que yo vivo de noche Que no pienso en nada, solo en derroche Mami, yo voy muy rápido, no quiero un Porsche Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco Porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Pienso en drogas, platas y potas, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que maneje ella Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella Yo soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Pienso en drogas, platas y potas, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que maneje ella Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella Mi camiseta Laker, marrones, to' mis paper Los to' mis caramelos, putas como Tomb Raider Y ya no sé qué hacer Cuando me llama ella Quiere, 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 placer Fumarte, zarpar, botella Soy hijo de la noche Hijo de la noche Hijo de la noche Soy hijo de la noche Hijo de la noche Y así moriré Mis ojos moré con el sol Las flores se alargan Recojo los frutos que tajo mi Dios Baño mi voz en caña Baila, baila La luna me mira y me baila Nunca había visto un lugar así Y llora a la hora del alba Hijo de Eva Padre de Adana Que a ninguno se salva Pecado de vida pasada Marzana mordida No hay día de calma Mi próxima actividad Arcal tendrá que curar su alma Ninguno de mi puta generación Nació pa' llevarme a carga Ya sabe como soy Que yo vivo de noche Que no pienso en nada Solo en derroche Mami yo voy muy rápido No quiero un Porsche Mami yo quiero lo que tengo Y lo que busco Porque soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Pienso en droga, plata y puta Yo no quiero un coche Soy hijo de la noche Que maneje ella Soy su copiloto Vamos de viaje a la estrella Soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Pienso en droga, plata y puta Yo no quiero un coche Soy hijo de la noche Que maneje ella Soy su copiloto Vamos de viaje a la estrella Hijo de la noche Hijo de la noche De malas mañas Vivo de noche I feel like Batman Tanana, 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 tanana Soy una gárgola, soy una gárgola Soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Hijo de la noche Soy hijo de la noche Soy hijo de la noche I moriré Ya tengo un feto y no puedo pensar Si es la última vez o solo otra más Esa droga no calma la ansiedad Si otro la toca lo voy a matar Las horas me matan si no dicen nada Voy en mi faro, no me voy de aquí ya Sabrá que te acerque la vecho de menos Cuando estemos lejos me va a doler más Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí hasta que me eches a golpes Me estoy condenando a vivir Pendiente todos días de ti Estoy recordando en vez de estar viviendo No veo el momento de que llegue el fin Yo no te quiero compartir Te quiero solo para mí Te tengo delante y es como tenerte a kilómetros lejos de aquí Ella me dice que no llores más Pero no dice que se quedará Yo cojo mis penas, veneno mis penas Si no estás conmigo con nadie estarás Creo que no soy capaz de matar Jugarme la libertad Pues pa' mí es lo mismo estaré entre las rejas Que que no esté cerca Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí hasta que me eches a golpes Callando todo lo que siento Negando el amor que te tengo Sé que no soy bueno pa' esto Estar conmigo debe ser molesto Que estás a bien los conciertos Señora, señora, sin tiempo Viviendo la boca del resto ¿Quiénes son pa' meterse en lo nuestro? Esta es la canción con la cual te pensaba Mientras deseaba que no te alejaras Pero esa puta la gira y la fama Me hicieron tener que mentirte en la cara Crivo esta mierda entre flores y sanas Cuando una vez se cura, ¿só me sanas? Tu me dis tu droga, tu me se vea nada Tengo todo listo Ella me dice no llores Cabrando los errores En mi vas de colores Pa' me da mal de amor Ella me dice no llores Ella me dice no llores Quizá un día mejore Quizá un día no te llores Yo juro que lo vi corriendo Y quiero que corras de nuevo El barrio lo saben los pierros Van y tres cuadras terguero Cinco esperando ese tío Digo, me lo prometieron Nadie sabía que Correa es tan ligero Quiero money, dinero Para mamar el mundo entero Nego, me lasco que a todas Debo cambiar de mi inferior Grupo nuevo, nuevo Grupo nueva Gustavo nueva, todo nuevo Todo nuevo, nuevo, nuevo El güey se está vendiendo la de huevo Ropa nueva, todo nuevo Grupo nuevo Making money pa' mi mamá Por si muero Y a mi puta díganle que si la quiero En el juez se está vendiendo la de huevo Ropa nueva, todo nuevo Grupo nuevo Making money pa' mi mamá Por si muero Y a mi puta díganle que si la quiero Si quiere brillar Le presento a mi joyero O a mi contador Por si hay problemas de dinero Dicen que voy a ser rico Tantas fechas en enero Que me siguen los bifos No hizo menos financieros En el juez siempre me compro la de huevo Me saludan todos los dealers cuando llego Cuando salgo por el barrio soy el Tiego Me conoce, me la venda, me la de huevo Diti, dile nuevo No está nuevo, nada bueno Oye Ya no existí tu quiñeo, salgo nuevo Oye Un charampaje, te hague cocinero Tanta plata que ahora de quemar los dedos Me miro por la actitud No pares lejos como esa blanca en tu club Oye Que tienes miedo Que ha falta de virtud Oye Y pocos huevos terminaron en el esclavo Oye De telonero Oero Oero Porque Loca, viniste a comer Tomar desayuno y tocarse al rey Tomarte el asunto de ser niñera, portero, chofer No me cocines lo mismo que ayer Bañate, tranquila, bañate, ok El toacho es tuya, úsala y volvé Trajo ropa nueva, papi noel No gratis, boy flex Me rompo mi money en los pares del mes Estoy fucking flotando y no hay culpa de Abel Le barrimo drones que compramos de a cien Si hermano no activa y el ando está arriba Nos vamos hasta el west Tu mano perdida, un clubier sin salida, multiplique el cien Tengo cijaguares corriéndome el tren Te juro que lo vi corriendo, guacho Quiero que corras de nuevo El barrio no sabe lo vieron Running tres cuadras del género Sigo esperándose el tiro Digo me lo convirtieron Nadie sabía que corría hasta el hiquero El west está vendiéndola de huevo Grupa nueva, joya nueva, grupo nuevo Make me money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta dígale que si la quiero En el west está vendiéndola de huevo Roja nueva, joya nueva, grupo nuevo Make me money pa' mi mamá por si muero Y a esa puta dígale que si la quiero Quiero money, dinero para mamá el mundo entero No hay culme, la escogí a toda Debo cambiar Debo cambiar Debo cambiar Debo cambiar Entre paredes de nebrina Para que no hable más mierda de mí tengo que andar a la escondida Ah, ah, yeh, ah, 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 yeh, pero así no es esta vida Ah, ah, yeh, ah, ah, a la primera que lo veo y mal me mira Te acompaño cordialmente a la salida Todos saben que te coro, no Ojos rojos, cara y cómodo Dentro de casa siempre cómodo Podría verte mami, pero no Podría matarlo negro, pero no Podría ser gang-te negro, pero no Podría ser pega negro, pero no Podría ser peca negro, pero no Esa mierda se la dejo el clon Me cogí los tiempos, se rompió el reloj Fumo chocolate, ya bajé otro vlog ¿Qué tanto intento? Che, más perdedor Es un disparate que se crea mejor Dale más lento, vos movemelo Que si estoy violento, yo no sé de lo Disfruta el momento, vos prende el velón Voy pegando tu cuerpo, sigo level up Sigo level up Ya no veo sequía, solo alegría Hago magia con rimas y ellos me miran ¿A qué pasó? Acá lo que haga es un party en mi vida Level up, level up, level up, level up Entre paredes de neblina Ah, ah, yeah, ah, ah, yeah Para que no hable más mierda de mí Tengo que andar a la escondida Ah, ah, yeah, ah, ah, yeah Eh, pero así no es esta vida Ah, ah, yeah, ah, ah A la primera que lo veo y mal me mira Lo acompaño cordialmente a la salida Vine a llevarme el game, sé que yo no les agrada Mami, no pay, no flex, ahora es marca registrada Quiero cien mil al mes por llenar la sala El oficio de wave, tener californiana Yo ya no sé qué hacer Me odia y me ama Que no me quiere ver Y a los días me llama Cansado de esa mujer Me saca la gana Prefiero cogerme todo el panorama Mucha boca abierta como no me sienta Donde cuatro comen, solo dos se sientan Duelen que entre manos, odien, no se mientan Más por un lugar al cual ya no se sientan Vendiendo trapo, viendo todo violeta Gordo, guapo, chavo con su marioneta Solo dame un año, palo y camioneta Me goza bien letras mientras camioneta Si te sentís sola, sola, yeah Sola, sola Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de na' Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con con Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de na' Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llama Estoy pegado al phone, esperando tu llamada 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 Ella está loca de siempre Lo mío depende del tiempo Yo sé muy bien lo que siente Y ella sabe lo que siento La tengo pegada en la mente Como los billes 500 Como el amor de mi gente Como los pies en el de flor Y que lo que con lo que digan Yo no cambie, eso es mentira Solo busco una salida Fuera el hoyo de la envidia Hice un pacto con María Le recé todos los días Bendito pa' toda la vida Y que lo que con lo que digan Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de na' Los dos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llama Estoy pegado al phone, phone, phone Esperándola llamas Esperándola llamá, ma, maá Me tienes pegado al phone, phone, phone Esperándola llamá, ma, maá Yeah, yeah Y última semana fue una de 10 días Pila Marihuana, filas crudo unos días Baby damo Lindo y no es culpa el Messias Es que me queda bien ella tenerla encima Coseli, Coseli, Rowling, Rowling Más MD, más MD, Mowling, Mowling Coseli, Coseli, Rowling, Rowling Es que cuando voy con vos yo siento que me miran Puedo ser tu rock y que vos seas mi fashion killer La gata no pasa porque ella es una divina Desde que andas con los míos dueñas de la esquina Es que cuando voy con vos yo siento que me miran Puedo ser tu rock y que vos seas mi fashion killer La gata no pasa porque ella es una divina Desde que andas con los míos dueñas de la esquina Si te sentís sola Llámame girl Y si te vas Y si te vas ¿Qué voy a hacer? No voy a llorar No voy a llorar No voy a beber No voy a beber Por tu nombre mujer Por mi gana de amar Para no recordar Todo lo que pasó ayer Y si te vas Y si te vas ¿Qué voy a hacer? No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Pero voy a beber Pero voy a beber Por tu nombre mujer Por tu nombre mujer Por mi gana de amar Para no recordar Para no recordar Todo lo que pasó ayer Todo lo que pasó ayer Estoy demasiado arriba baby enténdelo Son mis ganas con tu vida haciéndotelo Toda la semana baby tengo que hacer show Si no mis pana no tendrían como hacer shows Él puede intentar copiarme pero soy mejor Era cosa de una noche pero ahora me huele amor Desde que estás conmigo a los otros se lo olvido Como yo solo hay una y como nosotros no hay dos Tan pegados que somos uno Compartimos aire y humo Voy drogado aunque no fumo Por su vez o desayuno Actúa conmigo o con ninguno Quedaron dolidos algunos Aunque la vida pegue duro Es fácil atrás de su culo Te tengo un hambre que no dudo Y unas ganas que lo juro Se muerde la piel ese boludo No doy más ahora me subo Te tengo un hambre que no dudo Y una gana que lo juro Se muerde la piel ese boludo No doy más ahora me subo Y si te vas ¿Qué voy a hacer? No voy a llorar Pero voy a beber Por tu nombre mujer Por mi gana de amar Para no recordar Todo lo que pasó ayer Y si te vas ¿Qué voy a hacer? No voy a llorar Pero voy a beber Por tu nombre mujer Por mi gana de amar Para no recordar Para no recordar Todo lo que pasó ayer Todo lo que pasó ayer Ella quiere que la carrete el pelo siempre Dice que no le mete que me miente Pero es que ella es una G Por eso lo mueve así Ella quiere que me agarre de pelo siempre Dice que no le mete que me miente Pero es que ella es una G Por eso lo mueve así ¿A quién me quiere? La chica pica With it Ella prefiere A mi pasilla A mi pasilla Power So well Level Te busco pero ¿Dónde estás? Chica lo veo en tu mirada Lo sé Ella no para de hacérmelo En su mirada se nota su sed Siempre siente todo el jodio sabor Tantas pasillas no sé qué hice ayer Zanax mi muerte Zanax mi muerte Ella quiere que la carrete el pelo siempre Dice que no le mete que me miente Pero es que ella es una G Por eso lo mueve así Ella quiere que la carrete el pelo siempre Dice que no le mete que me miente Pero es que ella es una G Por eso lo mueve así Ella es mi diablo Sé que nos complementamos Entramos al club y todos ven como forreamos Otro caramelo Trago besos y volamos La gente muere en mi diablo Si ven como nos miramos Ella arma los polos Tiene un dombo en las manos Llego después del show Tiro la plata y la contamos Ella es una G Y sabe lo bueno y lo malo Moriría por mí Y yo por ella Y se tomó otra pastilla Se acumuló y prendió la varilla Se acercó y se puso de rodillas Sus piernas tiemblan y los ojos le brillan Ella quiere que la carrete el pelo siempre Dice que no le mete que me miente Pero es que ella es una G Por eso lo mueve así Ella quiere que la carrete el pelo siempre Dice que no le mete que me miente Pero es que ella es una G Pero es que ella es una G Por eso lo mueve así Ella es una G sabe como ser una bad bitch Odian las princesas y no jode con las Barbies Ay, que facha piadora como Cardi Vuelan reggaetones, adictan los candies Y se tomó otra pastilla Se acumuló ni prendió la varilla Se acercó y se puso de rodillas Su bien la febran y los ojos le brillan Ya, 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 ya letís Easy, Dookie, Tony Cuánto oro hay que poner Para ese culo tengan DP Quiero que sepas que todo te mira Bailando en la pista te quieren mover ¿Qué vamos a hacer? Te espero a las 10 Mami, tu culo en mi cama va hacia mi buffet Y mi buffet, con el niño africano, tu culo en mi mano comer La conocí ayer, un culo de tanto tamaño merece estar flex Merece comer, te traje pa' usar y guardar, no te puedo ofender Llámalo a tu ex, con tal de que un loco te trajo vivir en la miel ¿Qué piensas hacer? Cualquiera va a extrañar tu cuerpo y sos mucho pa' él Me grita, y si, la agarro, del pelo, la apiento, la bajo, la subo hasta el cielo La apiento, la bajo, la subo, de nuevo, todo saca, trajo, me chupa, huevo ¿Cómo lo mueves para mí? Big booty, bebé No tengo nada que decir, solo te puedo decir, babiado, bebé Babiado, bebé Babiado, bebé Esa villa está sin luz, mami sigue hasta tumbando el club Me tiene babiado, me tiene babiado, ey, ey, ey Uh, la agarro como una cruz, se pega, también tiene su plus Me tiene babiado, me tiene babiado, ey, 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 ey Wanna King, quiero todo pa' vos, quiero todo pa' mí, mami Juro que puedo tenerlo todo, solo necesito que confieses en mí Ahora estoy pegado, vivo en la mansión, atistizo el lugar en mi habitación Malaí, por vos que no quieras tenerlo, malaí, pa' mí que quieras que sea vos Juro que la vi y yo quedé enamorado Por vos, más tú a tu novio, a tu ex, el que vaya a tu mano Ey, tendría que ver mi carita, ¿qué hago? Mami, yo ya no sé qué hacer, no aguanto el pecado Uh, apágame la luz, me mató tu actitud, me mató tu actitud Eh, eh, eh Uh, eso brilla sin luz, se te ve tu tattoo, arriba del culo, tu cintura Mojada, bebé, empapada, bebé, cua, cua, high level Tra, tra, cuán tú quieres, vine tú Si tengo M, como Fernandito, que, 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 cuán tú quieres Tu culo lo merece, lo digo hace meses Uh, 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 cuando baila digo Uh, 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 le saca jugo al Pupaloo Uh, 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 Lollipop, pop, 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 mueve el pool Digo, uh, 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 como lo mueve para mí Como si fuese a morirse Como lo hace para mí, fuerte desgarrando lo sensible Uh, 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 como lo mueve para mí Big booty, bebé Uh, 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 no tengo nada que decir Solo te puedo decir Paviado, bebé Pagado, bebé Pagado, bebé Cuatro cartas, siete pa' acá, solo plaza Black Label La llevo a mi nave, la moderna yo grave Mi equipo siempre fresco, vecinos de jaguares Bebiendo jarabe, me lo pide suave Pa' que Black Label Esa zorra toma polvo con todos mis criminales, amén Mete la nariz dentro de ese plato Disparo en la pierna por ingrato Blow, blow, label, niveles, big L Me puso Rami, pieza, cama, nieve Rock, nene, dos gramos pa' que acelere Rally, rally, esa puta está drogada dentro del party Prendo mi hierba, pinta de mierda Me paso todo el día revolcándome en sus piernas Subirle cerda, contarle al barrio Que volvieron los verdaderos chicos de la calle Cuatro cartas por el party andamos siempre blow shit Puta que soy blow shit, siempre con mis chicos malos Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta que soy blow shit, mis vampiros a mi lado Cuatro cartas por el party andamos siempre blow shit Puta que soy blow shit, siempre con mis chicos malos Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta que soy blow shit, mis vampiros a mi lado Más out, tirando hoes, enifando dope Varderos click, el micrófono, picando drog Esa perra en el teléfono pidiendo hook Y mi negocio en el juego usando un cadenón Ando a flex con los más buscados del bardo Metiendo candelas brillando mientras llora el barrio Mis amigos en Canadá, bendició pa' mi pan y ma' Lo que vi vi, me dio mi estilo, con porreca Ya llegando los barderos, puro veneno Prende el velón, quémelo, démelo, level up Ya tú sabes, al lado de modo diablo Lo que quieran todos, si nuestra música es droga Estamos bien de tos, soy yo y no Jodiendo todo solo con mi voz Call me boss, oh mi dios Weeping down, groupies no, Tootsie Ron Lucy Cove, music soul, public flow, estúpidos No puedo encontrar este estilo Shout out pa' todos si eso que hablo mal de mí Bendiciones pa' mi hermano y pa' mis enemigos Vamos a ser leyendas como sepilin Yo, dando la receta para ser feliz Pa' los que mueren por esto, solo rest in peace Sin andar mostrando armas me respetan Shit, porque siento lo que digo Porque sé vivir Porque pa' llegar donde estoy no tuve que mentir Keep it real Cuatro gatas por el party andamos siempre blow shit Puta que soy blow shit Siempre con mis chicos malos Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta que soy blow shit Mis vampiros a mi lado Cuatro gatas, siete pacas, oro, plaza, black lab Morana, you got it Bitch Morana, you got it Dando la vuelta al mundo pa' dejar mis huellas Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella Llegando al sol, baby, I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBS, siempre estoy brillando Llegando al sol, baby, I'm a star boy Llegando al sol, baby, I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBS, siempre brillando Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy Soy muy caro como Kiki Pegajoso como Sticky Con Kluha que mando kiffy Soy la Conan como Wifi Soy la cara de mi city Lo sabe el que dice pretty 0-800 en el pinky 8-0, meto drift y mucho brillo Mucho bling bling Con mi chica, somos el dream team Dividimos 50-50 Tal vez lo gastamos en Fendi Con brandy tomando brandy Soy vulgar, no uso vulgar Y olor Versace, soy versátil Philip Lane era la party Dando la vuelta al mundo pa' dejar mis huellas Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella Llegando el sol, baby I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBS, siempre brillando Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy A que todo se me sube Yeah, estoy solo acá en mi nube Doble cookie, mi perfume In me feel me love to do me, yeah Guantes blancos, algo impune No hay tal virus, soy inmuno Y pesadilla Freddy Krueger Como quieren que no fume, weah Me fumo otro Philip Blanc Al cocine Philip Blanc Popa usa green kare, plus the big band, ah Caramelo, flim, paf, mi rolli, tic-tac, 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 ah Las agujas le dan vuelta al círculo todo el día entero Como mi cabeza que solo piensa en ese cuero Como los billetes cuando se los doy a mi collero Como si fuera mi cumple, festejamos todo el día entero Dando la vuelta al mundo pa' dejar mis huellas Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella Llegando el sol, baby I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBS, siempre brillando Llegando el sol, baby I'm a star boy Llegando el sol, baby I'm a star boy Llegando el sol, baby I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBA siempre brillando Cause I'm a Starboy, cause I'm a Starboy Sigo fresh y tú no tengo que Y tú no vivo bien Y tú no, y tú no, no Sigo fresh y tú no tengo que Y tú no vivo bien Y tú no, y tú no, no Yo empecé de cero cuando yo bregaba en el cielo Antes de cero, abuso, ellos me ignoraron primero Eran hermanos, ellos y salieron traccioneros Eso no importa porque yo sigo haciendo dinero, dinero, dinero Solo siento caballo de bolsa cuando yo ni freno Carro italiano, aunque me paguen el americano Soy un marciano, otra gana en la silla cuando fumamos Sigo matando, yo sigo ganando, tú sigues odiándome Ella dice que contigo ya, ya no quiere estar Ella dice fuego, tú eres más real Me llamas de noche por el celular No se vienes a ver que tengo que hacer Sigo fresh y tú no tengo que Y tú no vivo bien Y tú no, y tú no, no Sigo fresh y tú no tengo que Y tú no vivo bien Y tú no, y tú no, no Tengo la noche y tú no Tengo la ho y tú no Tengo mi ex y tú no Respecto la calle y tú no, y tú no Tengo la droga y tú no Tengo mi flow y tú no Tengo lo que quiero y tú no, y tú no, y tú no Mami dice que tengo diamantes en el pecho y también en los pies Esa puta le cambió los zapatos y le puso una para de Chanel Le extendí la tarjeta y se compró un trapado de piel Yeah, yeah Y usos de nombre italiano se echó ese pincel Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Pipe puso la paca arriba de la mesa y después yo la conté Yeah, 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 yeah Por acá somos demasiado reales que falas vos te Y vos no, y vos no Lo saco en la liga en la front Fa' que esos trapers tan tontos Fa' que esos trapers tan locos Y vos no, y vos no No podés sonar como yo No podés sonar tan loco No podés sonar tan ronco Tengo ice y tú no Tengo cash y tú no Estoy pegado y tú no, y tú no, no Yo tengo la nota y vos no El guasón de tosta y a vos no Iba caminando por el medio de la disco cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novios pero eso no le importa porque quiere sentir lo que es el trap, yeah Ella es jugadora, te envenena y te lastima, poco a poco te empieza a matar Ella es una diabla, ni siquiera siente el culpa, se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación Quiere moverlo con esta canción Está lista para la ocasión Es pa' mí, para ella soy yo Ella me dio más que solo su corazón Ella es mi nena, es mi bombón Arma los tragos, se enrola el blond Mientras tanto rompo el colchón Hace más calor cuando esa loca me mira Ando todo loco, con ella fumo María Quiero pedir todo el día Si la pierdo a ella yo pierdo mi vida Pero sé que esa loca vive de mentira Ando enamorado y sé que ella es una bandida Pero no me importa na' Porque bailo sin culpa Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Iba caminando por el medio de la disco Cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que es el trap Ella es jugadora, te envenené Te lastima poco a poco y te empieza a matar Ella es una diablo, ni siquiera siente culpa Se de hacer que nos pusimos a bailar Y yo, nena, sabes que soy el mejor Al que nunca le dices que no El que le mete a fuego soy yo Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el novio pregunta ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Oh, 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 bailando sin culpa hago mezcla de alcohol, es que hablo de la trampa, la trampa cayó yo no estoy trap, no vendo drugs, yo no estoy trap, no nací en Detroit a dos micelina hago mezcla de alcohol, es que hablo de la trampa, la trampa cayó I can't sleep, animal pee, el sueño con sus culos en animal print you can imagine the armor machine, no quiero la fama, I come for the miss días de derroche, noches sin dormir, movidica y más poca enrolando esa shield quiero sonar en los coches como ACDC, 300.000 Porsche, carrera GT primero del router, soy el MVP, este es mi deporte, se tienen que ir pa' vivir de esto, por eso nací, yo vida de perro y ustedes de bitch hablan por hablar sin saber qué decir, es tan lejos de mi puesto y muy cerca del click denme otro like que yo quiero subir, sonar en iTunes y en Youtube Jodisweek los noventa se fueron, no quiero mentir, ellos pueden llorar que yo voy a reír hay que innovar, es el chiste ma' prim, no son das effects, yo tampoco youngling esa boy del futuro en el año 2000, jugando sin cartas y con cara de olin me llaman fake y no saben de mí, mi vida en la music lo más real que vi mi vida está fuera de control, ahora mi labio están rozando el antipop esa mierda del amor es para dos, y conmigo somos tres, no puedo echar a mi otro yo cambié tu beso por otra botella ron ahora es a ella la que le pido perdón termina en nada como cada discusión vos poniéndote a llorar, yo escribiendo otra canción concibida del roadstar el arena ya es broke up cambio en las zapas no en lompa cambio en lugar no en los compas siempre hay más ventas que compras ya en los orgullos eres honra buscando a mi Natalie Portman jugando like piffen en Portland siempre viviendo en la sombra y eso que todos me notan se piensan que soy un idiota mi nombre salió de sus bocas mi silencio no vale diez rocas y soy muerto de una vida loca me atienta tanto esta tonta pero me cansé de estas cosas ando al mando sin estar armado Pablo Escobar ofrezco rap armando palos fumando hierba mala como estrapa al palo mirando el panorama como tan regalado un primer tema bueno no veo en ningún lado menos intenta hacerlo y más sentirlo hermano están fuera de juego diría adelantado mil metros lejos pero para otro lado no te pienso compartir si tengo poco ya los vi por ahi haciendo el tonto quieren subir pero confiando ahu cuando yo llego con los folas y una mugia yo prendo la cuca y la nota me sube yeah estoy en una nube donde tu no sube yo llego esta ciudad es mas caliente que el café no se怎么 hace pero to' le queda bien quiero sus ojos pa' ponellos en mi chain es que tu eres mía como dijo Drake esta ciudad es mas caliente que el café no se como hace pero to' le queda bien quiero sus ojos pa' ponellos en mi chain es que tú eres mía como dijo Drake A ella le gustan los caros como Chanel A mí me gustan los buenos, dan más nivel Los míos miran culo, no miran TV Y los tuyos no saben bien cómo es Sangre caliente, pero mente fría Mami cruzando América Latina Ellos llorando, culpa de la envidia Yo disfrutando, estoy en la mía Qué peor que le quede eso de la atrición Yo sigo disfrutando, voy por el millón De nuevo el duco se hizo otro hitón De nuevo el duco rompe otra canción Yo se lo metí con la bestie, yeah Lady backstage, she bless me, yeah Y yo me toco aldeas como Messi, yeah Y yo tengo eyes on flex, yeah Y me protejo con la técnica Tú jamás te cuesta mi sex Soy un monstruo como T-Rex Yo tengo un estilo complexo, yeah Oye, la ciudad es más caliente que el café Acelero, vigo volando en el Benz Enfócame con un lente 3D Diamante solamente pipí Blame, diamante para ti Tú eres mi baby Eso es Gucci para ti Me quiere para ti No hay nadie que la va a bailar con la mía Con los llaguetes, todo negro, el EMG Cuando yo llego con los folas y una mugia Yo prendo la cuca y la nota me sube, yeah Estoy en una nube donde tú no sube, yeah Esta ciudad es más caliente que el café No sé cómo hace, pero todo le queda bien Quiero sus ojos pa' ponerlo en mi chain Es que tú eres mía, como dijo Drake Esta ciudad es más caliente que el café No sé cómo hace, pero todo le queda bien Quiero sus ojos pa' ponerlo aquí en mi chain Es que tú eres mía, como dijo Drake Si no me quisieron antes es que no llamen Ellos no lo hacen igual, bro, no les sale Recién ayer me bajé de la nave Acelerado como Mercedes McLaren Y run, 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 run I'm on my moon Walking on the moon, so full of you Siempre fumado voy rompiendo el auto-dune Con una perra que parece Sailor Moon Yo llego con los folas y una mugia Yo prendo la cuca y la nota me sube, yeah Estoy en una nube donde tú no sube, yeah, yeah Ey, fuego, fireboy, yeah, dookie, yeah, luyo, develop, yeah Yeah, no tengo en quién pensar A mí solo espero que venga de frente Sabe que no tengo suerte Ella a mí me desea la muerte, yeah Tengo cosas que hacer, miedo que frenar Tengo cosas en la mente, demasiado inteligente, gente, gente Tu cojo es sobresaliente, yeah Ah, potente Todo lo puede Todo, todo lo puede Afuera llueve Afuera llueve Y con esta cara de diablo me gané un ángel Ella me pidió un anillo pa' casarse, yeah Yo le di un pinky y en la punta un diamante Me dio su alma y lo firmó con sangre Salgo pa' la calle, está brillando mi Don Roach Salgo pa' la calle con el ángel y el flow Cambio to' to' mi flag por vos puro love, yeah Ve que to' to' mi detalle brillan como yo Oro Todo fortuna Toma más, quiere más, fuma Toma más, suma más, suma Mete presión, asúmala Asúma el mal Con su verdad Acá todo se va a lograr de un modo individual Cielo al infierno tan real Pero de que no me pase a caro ni tu cara angelical Cuando todos la ven pasar, round, round, quedan locos Cuando, cuando nacimos del plan, donde están, quedan pocos Cuando, loco la ven pasar, round, 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 round Cuando, cuando, loco la ven pasar, round, round, round Yeah, potente Todo lo puede Afuera Con esta cara de diablo me gané un ángel Ella me pidió una niña pa' casarse Yo le di un pinky y él apunto un diamante Me dio su alma y lo firmó con sangre Tanto te esperaba a que vuelvas a mí, baby go Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia, pero no quiere salir Pensé que me quería, pero descubrí Y ahora hay otro más además de mí, ah, yeah Además de mí, ah, yeah Además de mí, ah, yeah Además de mí, yeah, ah, 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 ah Mujer, la última vez que te vi me lastimé y me causas de dolor Tú y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la piña, pero la marca sale por vida, no Estoy al fuerte del vacío, pero no quiero caer Siento que estoy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace, eras mi best friend No sé por qué mientes, yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch, no fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla más de mí? Dímelo, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo, ahora pa' júpido No soy estúpido, fue nuestro único Que me sacaste las ganas Sueñó con no verme en tu cara ¿Cómo te hace la que no pasó nada? Te tomaste en serio el papel de bala Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sé que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te di mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiere salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, 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 además de mí Yeah, ah, 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 ah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentir Me hiciste sufrir Quiero verte partir Cómo pudiste partirme así el corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe el corazón y fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hit-ton Yeah, miles de canciones en tu nombre Fuck, no, fuck, no, ma Ni corajas Sufra la noche quediendo some love Y cada vez más lonely, shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Ya noche otra vez Te corté, ma, como él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada Y que estabas enamorada Y no te importa si te amaba No, mami, corajas Anestesiado, no sientes dolor Y ahora me lloras Sola pensando en lo que se perdió Estoy con mis negas para no parar Esos frecas piensan que voy a callar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado pero doy que hablar Esos negas saben que no voy a parar Esos frecas piensan que voy a callar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado pero doy que hablar Esa perra me llama, me llama, me llama, me llama, me llama Y me quiere llamar Y te juro que ando en la mía Pero algún día voy a contestar Son de las que no le entregaría a mi corazón Para que pueda jugar Solamente mi número Pero algo hace una birra Y que venga toda la oscuridad Me llama y no le contesto Le gusta cuando me hago el molesto Me comunico solo con gesto Y me es suficiente pa' ganar esto Y es que ahora que estoy atento Intento seguir atento Soy bueno corriendo en pista Pero en esa curva me pierdo Y es que... Soy capaz matar Si toca a mi team No te puedo hablar Pero no de mi Soy capaz matar Si toca a mi team For my enemies For my enemies En el malo del estilo bueno Hoy que quedo nadie se robó todo el fuego Tome no ganes A mi nada me dieron Que lo tengo en cuenta De lo que dijeron Que yo no merezco coronar primero Los merezco fama, tamaro y dinero Ni los dos millones que mis temas vieron Aunque lo mames entero Sé que todo lo puedo Sé que todo lo puedo Sé que todo lo puedo Estoy con mi nigga No puedo parar Esos fecas piensan que voy a fallar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado pero doy que hablar Estoy con mi nigga para no parar Esos fecas piensan que voy a fallar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado pero doy que hablar Pero no voy a mejorar Con otra vez más o al estúpido Con otra vez más o al estúpido Baby tú me llamas y para ti estoy yo Con otra vez más o al estúpido Con ella nunca está fría la habitación Yeah, culo tremendo, ey Por eso mi alma la vendo, ey Módelame que estoy viéndote Módelo, te ve tu cuerpo, ey Sé que es una loca haciéndolo En la cama tú te mueves a cien por dos Yo no creo en eso del amor Debe ser culpa el belgose Y de todo lo que fume Pero vamos a mentirnos hoy Decir que yo me equivoqué Terminemos en mi hotel El avión se habla a las seis La vi bailando y me pegué Como cupido la fleche El borro donde lo dejé Quizás en su bolso cartier No sé, no sé Con otras haces ser estúpido Has tomado tanto que no sé ¿Dónde estás ni lo que haces? Con tus flechas tú eres cupido Yo que soy tan chic Me lo sé Que este trapo y me hace bien Con otras me hago el estúpido He tomado tanto que no sé ¿Dónde estoy ni lo que haré? Con mi flechas yo soy tus cupido Tú que eres tan chic sabes bien Que soy trapo y te hace bien Quavo She fell in love with a trap nigga I fell in love with a trap bitch Huncho havin' it Huncho savage No, she not average She addicted to the carrots Designer high fashion We gon' ball up the mavericks I whip up the door with her brother Give a hundred racks to her mother Huncho came from the gutter Huncho Now we made it out, we together We together Ice on my neck, we together To see the coop, we together Every time I shoot, we together Count racks in the room, we together Big bad, we get it in white loads Here come the five on Don't tell nobody, your eyes closed Your eyes closed You done see nothing I'm with a phone out the country I'm whipping dope out of Italy Cupido, Huncho, as they feelin' me Con otras haces ser estúpido Has tomado tanto que no sé Dónde estás ni lo que haces Con tus flechas tú eres cupido Yo que soy tan chic, me lo sé Que este trap hoy me hace bien Con otras me hago el estúpido He tomado tanto que ni sé Dónde estoy ni lo que haré Con mi flecha soy tu cupido Tú que eres tan chic, sabes bien Que soy trapo y te hace bien Con otras me hago el estúpido Con mi flecha soy tu cupido